Nos interesa, que llaman la atención, que te llaman la atención. A esta hora de la mañana, 8.07, las 7.07 en Canarias, decía que es un día especial. Luego Isabel nos lo va a recordar, no lo dudaba porque Juan Diego Guerrero... Juan Diego Guerrero es... No está Juan Diego. Bueno Juan Diego, estos radios es difícil explicar qué es lo que ha ocurrido. Juan Diego Guerrero traía una bolsa de plástico y ha sacado un casco. ¿Puedes explicar este casco qué es? Es un casco de un clon trooper, uno de los soldados imperiales. Mira, qué difícil quedarse sin palabras trabajando en la gran parte de los escopores. Y los medios que escuchamos es lo que dicen ellos habitualmente cuando llevan el casco enfundado. Es el día de Star Wars y había que celebrarlo. Y quería darte una pequeña sorpresa. Sí, cuéntelo otra vez, por favor. Estoy totalmente... Yo estoy igual a mi. Pero explícame, explícame un poco. ¿Tú lo celebras de alguna manera? Sí, poniéndome el casco. Poniéndome el casco en... Y hablando como si fuera un clon trooper, por ejemplo. Pero Juan Diego, ¿hay otros cascos que podríamos añadir a la colección? Sí, yo tengo toda una colección en casa, como muchos frikis de Star Wars. Pero lo gracioso es que el día de hoy es el día de Star Wars por un parecido muy sencillo en el inglés. En inglés, el día 4 de mayo se dice May the Fourth. Y May the Fourth es muy similar a cuando dices May the Force be with you. Que la fuerza te acompañe. Y por eso, una vez se le ocurrió a un friki de Star Wars como yo, que este era el día mundial de Star Wars. Y ya está, es un motivo más para celebrar a los Warsis. ¿Sabes lo que pasa? Que esto te hace humano. Este tipo de detalles te hacen muy humano. Este vídeo me hunde, seguramente ya. La poca credibilidad que tengo. Con naturalidad, siempre con naturalidad. Y entonces esto significa que estás de celebración, de fiesta y que no tienes nada para mí. Ningún regalo para ti. Además, que tiene que ver con el de la semana pasada que tanto...